¡Suscríbete! ¡De los Humanos! ¡Jorge Lloria! ¡Ahí está! ¡Cantándole a los Humanos! ¡Esa peña! ¡Los hay de todos los colores! ¡Bueno, no! ¡Dentro de la gama cromática del marrón! ¡Eso sí! ¡Vamos a recordarle a esa peña! ¡La importancia de los Humanos! ¡Sé un ser humano! ¡Tienes sus ventajas! ¡No duermes en cuevas! ¡Puedes usar pijamas! ¡Te mueres de hambre! ¡A no ser que te lo ocurres! ¡Y tienes tus gonadas para darles! ¡Si te aburres! ¡Tienes dos pulmones! ¡Sobacos peitereros! ¡Puedes emborracharte! ¡Urgarte los agujeros! ¡A veces lloras porque matan a Mufasa! ¡Y otras viene un virus! ¡Si te quedas en tu casa! ¡Sinos fumillos! ¡También son humanos! ¡No girafas! ¡No son humanos! ¡Los animales no ayudan a los pobres! ¡Ni hace tiendas de ropa! ¡Ni pelis de Transformers! ¡Recordad! ¡Que yo me graparía un testículo al muslo por los humanos! ¡Si alguna vez pensáis que los animales son vuestros amigos! ¡Coged a un lince y decirle! ¡Oye, dejame 20 pavos, eh! ¡A ver qué te dice! ¡O pídele que te sujete la frente al vomitar, genio! ¡A ver si un rinoceronte te invita a tomar una caña para escuchar tus problemas de payaso! ¡Viva los humanos! ¡Viva los humanos!